El programa de conversación política Deba el paraíso, mate al rey Hoy día, como nuestro público lo sabe, estamos en el formato Humanamente Hablando Que es aquel que está dedicado a conversar de manera relajada, de manera distendida Como nos enseñó el maestro Alfredo Lamadrid Y iniciamos este programa como siempre y como también nuestro público también lo pide Con, bajo la severa e inexplicable conducción de este dinosaurio de las comunicaciones Responsables de tantos programas, de tanto vuelo No voy a mencionar ni siquiera el Festival de Viñas Sino que otros programas que encalajaron sobre todo el periodo de adultos en la televisión en los años 70 y 80 Nuestro director, Sergio Resenberg-Cohen ¿Cómo estás, Sergio? Excelentemente bien, licenciado Le agradezco esta presentación somera Lo que nos facilita el ritmo y la dinámica de este programa No nos vamos a detener en títulos ni en el largo currículum que llevo en los medios de comunicación Ni en mi triunfo dentro de esta profesión que alargaría demasiado Yo también siempre lo veo de esa manera Yo conozco, digamos, su criterio, su forma, digamos, de abordar este tipo de cosas ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Ha estado bien? ¿De salud, en primer lugar? Que este tipo de preguntas es importante hacerlas en algún momento Todo bien, solamente en los últimos días he estado un tanto preocupado Por lo que está ocurriendo en ese país Desde acá de las playas de Malibú mando un saludo a toda la gente Que sigan luchando Y bueno, he estado preocupado porque veo que ha habido un ataque a las propias pilares de la democracia chilena Esto se asemeja mucho a algunos otros actos que se han producido para desestabilizar cierto régimen Y me provoca realmente un poco de escosor y preocupación el hecho de que se le trate al presidente de Merluso Que es una de las cosas que en este momento está impactando la realidad nacional Esto provocó que se sembraran de alguna forma las instituciones en el país Aparece una expresión Inclusive, no solamente se le dijo Merluso ¿No? Además se le dijo mamarracho, Sergio ¿Mamarracho? Sí, además se le dijo mamarracho Así que bueno, pero esa es la situación que hay Hay gente que habría intentado llamarle ropa vejero Como he echado el 8 por el abrigo que está ocupando su excelencia Yo creo que van a seguir los ataques Hay otras cosas que son menos ingenuas y menos pobriles ¿Sabes, Sergio? Hoy día nosotros tenemos precisamente por toda esta situación que estamos viviendo A un fervoroso hincha del equipo Universidad de Chile Que es un hombre que por lo mismo es un hombre de mucho combate Porque imagínense lo que significa ser hincha de la Universidad de Chile en estos momentos Él es un historiador, un prestigioso historiador de la Universidad de Chile precisamente El compañero Sergio Gres ¿Cómo estás, Sergio? Bien, en la medida de lo posible Muchas gracias por la invitación Bueno, tendremos... En la medida de lo posible por muchas razones Por las razones desmotivas que señalaste Por los tiempos que vivimos en Chile y en el mundo Por la edad, por tantas cosas Sí, sí Son concatenaciones de hechos Que nos ponen a veces en momentos interesantes Como los que... Lugar doceado de la tabla de posiciones Eso sería lo posible por el momento Oye, y eso que soy invitado por primera vez Vienen con ese nivel de violencia Bueno, pero es algo que nos parece importante subrayar Porque precisamente tiene que ver con el perfil del personaje Porque es necesario ser muy combatido precisamente para estar en ese lugar de la tabla ¿Y de qué se trata? ¿Por qué tenemos como invitado a Sergio Gres? Bueno, lo principal es... Hay una cuestión que nosotros hemos venido discutiendo en los últimos programas Que tiene que ver con la Convención Constitucional y el proceso constituyente El 4 de septiembre, ya es menos de un mes La campaña está virtualmente desatada Aun cuando legalmente aún no se inicia de manera formal Pero lo que es cierto es que actualmente Todo el arco político está tensionado Entre estos planteamientos de apruebo y rechazo Con todas las complejidades que tiene este hecho Hay una cuestión que resulta medular Y es un signo de interrogación Que se abre sobre este proceso constituyente Y particularmente sobre el plebiscito Es si nosotros realmente el 4 de septiembre vamos a votar Una constitución O lo que vamos a votar va a ser el inicio de un proceso de reformas Como de alguna manera lo mencionó el presidente de la república Cuando indicó que era necesario Dirigiéndose al Senado De que se llegaran a acuerdos Respecto de la modificación del texto Que se está votando De tal suerte que Lo que tenemos acá Es por la vía de la aplicación de las normas transitorias Que dispone la aplicación de esta constitución Recién en 4 años más Tenemos entonces este elemento dudoso Que tantas pasiones ha agitado Eso es un poco el tema Sergio Sergio Cres De lo que nosotros queríamos tardar Y qué impresión tienes tú Sobre esta ayuntiva Y sobre el inicio de este proceso Los principales exponentes políticos de este país De centro De centro De izquierda Y de derecha Lo han dicho Con claridad meridiana Si hay ciudadanos Que no lo saben O que no lo entienden Es porque O no han seguido las informaciones Me refiero a las de las últimas semanas Claro O porque Por alguna razón Pueden haber distintas hipótesis No lo quieren entender Porque Como se dice por ahí Lo mejor de la vida es la ilusión Y Los porfiados hechos En este caso Las declaraciones Las maniobras Los conciliábulos De Estos líderes políticos Líderes y lideresas políticos De variados signos De gobierno Y de oposición De fuerzas incluso Que no se sabe bien Si están en el gobierno O en la oposición Nos indican claramente Que el 4 de septiembre Será solo un hito más De un larguísimo proceso constituyente Porque Realmente Lo que está en juego El 4 de septiembre No es La aprobación O el rechazo puro y simple De un Proyecto de constitución La así llamada Nueva constitución Que aún no es La nueva constitución Nada más que un proyecto Que tiene que ser sometido Al juicio de la ciudadanía Sino En el mejor de los casos El borrador A partir del cual La casta parlamentaria Los actuales parlamentarios Señores y señoras Diputados y senadores Se van a enfrascar En una larga discusión Y negociación Te corrijo Gustavo Tres años y medio Porque Tres años y medio Más siete días Esto va a partir De septiembre Del 5, 6, 7 de septiembre Y va a terminar En En una primera fase Que se puede prolongar Incluso En el próximo parlamento El 11 de marzo Del 2026 Entonces Lo que está en juego Es si Esa discusión Y esa sucesión De reformas Constitucionales A puertas cerradas Después podemos explicar Por qué va a ser así Es La actual Constitución O El proyecto Emanado El 4 de julio De la convención Constitucional Eso es lo que está en juego No más que eso A partir de qué texto Ya no de una página En blanco Como decían algunos Una página Escrita Reescrita Borroneada Transformada Sistematizada Y esto aplica A ambas constituciones O a ambos textos Estos honorarios Se van a poner A discutir Van a negociar Van a consensuar Van a votar Y Van a decidir Y digo que esto Es a puertas cerradas Porque Si uno examina Bien las cifras Se va a dar cuenta Que incluso En el supuesto De que El proyecto Que salió De la convención Constitucional Gane Es decir Que gane La prueba Los sectores De las así llamadas Dos derechas Como las Denominó hace Más de 20 años El entonces Diputado socialista Sergio Aguiló Disponen De los dos tercios Necesarios Como para Consensuar Reformas Constitucionales Sin necesidad De llamar A plebiscito Estoy colocando En el escenario En que gane La prueba Claro Es decir A partir De las normas Transitorias Definidas Por la convención Constitucional Porque Supuestamente Si solo lograran Cuatro séptimos Esto tiene que ir A Pledisito A consulta ciudadana Pero si se examinan Las Las cifras Distintos medios De comunicación Han Las han precisado Han sacado Las cuentas Y eso es irrefutable No es necesario Llamar a plebiscito Por eso digo Esto va a ser un proceso A puertas cerradas Resumiendo ¿Qué fue lo que ocurrió En el plano Constitucional O constituyente Formal Desde el 15 de noviembre Del 2019 Hubo un acuerdo De la casta política Parlamentaria No de todos los partidos Pero si de la mayoría De los partidos Representados En el parlamento Destinado A Conducir La tremenda Energía social Que se había Desplegado Y que se seguía Desplegando Por todos los rincones Del país A partir del 18 de octubre Por un callejón Por una vía Lo más Inocua posible Lo más Lo menos Dañina posible Para los intereses Sistémicos Concediendo Un proceso Constituyente Porque era lo que Demandaba La mayoría Ciudadana Pero De manera tal De que este No escapara El control El control De las élites Políticas Esto es De manera tal Que uno De los poderes Constituidos El parlamento El desprestigiado Parlamento Refijara Las normas O por lo menos Las normas Principales A partir A partir de las cuales El futuro Organismo En este caso Fue la convención Constitucional Debía Funcionar Básicamente Las normas Más Importantes A las cuales Tenía que ceñir Su actividad Este organismo Y la ciñó Fueron El cuelo De los dos tercios Simple Visito intermedio Y la prohibición Tema tabú Tratar El tema Alterar Siquiera Discutir La cuestión De los tratados Internacionales Firmados por China Además de la forma De estado Supuestamente democrático Y republicano Y pues bien La convención Constitucional Respetó Al pie De la letra Estas disposiciones Que fueron refrendadas Por la Reforma Constitucional Del 23 de diciembre Del mismo año 2019 Es decir No se atrevió A convertirse En un órgano Libre Y soberano En una verdadera Asamblea Constituyente Pues en septiembre De 2021 Ratificó El cuelo De los dos tercios Es decir Se sometió A esta imposición Del poder Constituido Este es el mundo Al revés Desde el punto de vista De la teoría Democrática De Rousseau O de la revolución Francesa En adelante Al menos Se supone Que el poder Constituyente O el poder Constituyente Viginario Es un poder Es el poder Superior El que reside En todos nosotros En la ciudadanía Y del cual Se derivan Las prerrogativas De los poderes Constituidos Pero aquí Fue al revés Es uno De los poderes Constituidos Apoyado Por los otros Poderes Constituidos El que Le fija Las normas Le raya La cancha Al poder Constituyente Ese fue El acuerdo Por la paz Ese fue El famoso Acuerdo Por la paz Social Y la nueva Constitución Lo he dicho Muchas veces En política Las palabras No son anodinas En general En la vida No deberían ser Anodinas Las palabras Uno debería pensar Todo lo que dice Bueno, no sé Pero es posible ¿No es cierto? Pero apolíticos De fuste ¿Ya? Que manejan Las sutilezas Del lenguaje político De las acciones Políticas No nos podemos Permitir Que Estas palabras Fueron así Por ponerle No más No, no, no Este nombre Indica Lo que era prioritario Para ellos La paz social Que es lo primero Acuerdo Por la paz social Y la nueva Constitución La nueva Constitución Fue Una concesión En función De lo que Estaba sucediendo En las calles Pero su principal Preocupación De todos los firmantes Incluyendo el presidente De la república Actual Que fue La pieza fundamental Desde la izquierda Para articular Este Gran pacto Dicen que esto Se fraguó En los urinarios O en los baños Del Del ex congreso Nacional Con un Parlamentario De la extrema Derecha El objetivo principal Era la paz social Y no otra cosa Ese es el punto uno De hecho Del acuerdo con la paz Restablecer Ese es el punto uno La paz social Pero ¿Qué significa La paz social? La paz social Significa La mantención Del estatus quo Con más o menos Reformas Más o menos Cambios Y si para ello Había que conceder Entre comillas Un proceso Constituyente Pues bien Concedámoslo Lo importante Era Frenar La movilización Y en primer lugar Lo importante Era salvar Al gobierno De Piñera Como efectivamente El acuerdo El 15 de noviembre Le salvó la vida Y le permitió Que continuara Hasta el fin De su mandato Constitucional Y además Encausó Esta gran Energía social Por un cauce Que ya estamos Viendo los Resultados Es inocuo Para los intereses Sistémicos Para el modelo Porque por mucho Que se nos diga Que el proyecto De nueva Constitución Tiene tal o cual Aspecto Y que tiene Algunos aspectos Efectivamente Progresivos La construcción Global Y muy particularmente Las normas Transitorias Nos indican Sin lugar a dudas De que Esto es el resultado Directo Del acuerdo El 15 de noviembre El proyecto De nueva Constitución El funcionamiento De la convención Constitucional Y el proceso Constituyente En su totalidad Hasta el día De hoy Hasta el 4 de Septiembre Y lo que va a venir Después del 4 de Septiembre A menos que haya Un elemento Social y político Mayor Que no podemos Prever En estos momentos Lleva el ADN Del acuerdo Del 15 de noviembre Siempre se ha tenido Que Los resultados Y el funcionamiento De la convención Constitucional No fueron condicionados Por el Acuerdo Por la paz social Y la nueva Constitución Peor Fueron Determinados Porque si uno Examina Muchas propuestas Efectivamente Progresistas Avanzadas Que no lograron Prosperar En la convención Constitucional No fue porque No alcanzaron La mayoría absoluta Fue porque no Alcanzaron Los dos tercios De tal manera Que ese acuerdo Determinó El resultado De La convención Constitucional Del texto Constitucional Y eso se ve Reflejado De manera Irrefutable Sobre todo En las normas Transitorias Cuando uno Dispute Conversa Con la gente Yo le digo Mira Te leíste O no te leíste El texto Constitucional Sobre todo En los primeros momentos Cuando recién salió Me preguntaban ¿Te leíste El texto No, todavía no Empecé por las normas Transitorias Eso es lo primero Que hay que leerse En definitiva Eso es lo que Único Lo único Que verdaderamente Cuenta Porque Si las normas Transitorias Le permiten Reitero Al actual Congreso Nacional Y eventualmente Al que venga A partir de marzo Del 2026 Hacer las Modificaciones Que se le dé La gana Sin consulta A la ciudadanía Significa Que el resto Es una especie De preámbulo De declaración De intenciones De buenas Intenciones Una especie De De recto Poético Risenberg Quiero hacer una pregunta Sergio Risenberg ¿Usted Quiere hacer una pregunta? Sí Me preocupa Como usted dice Sergio Ya no sé A quién le está Hablando Claro Está bien Don Sergio Para hacer Otro Sergio Más En esta conversación Cuando Se hizo un plebiscito Al comienzo Que le preguntó A la ciudadanía Si quería una nueva Constitución En su gran mayoría Dijo que sí Luego se hizo Se consultó Cuál era el Mecanismo Que iba A escribir La constitución Y la gente Estaba muy feliz Porque habían derrotado A la comisión mixta Y iba a ser una convención Elegida Popularmente A raíz de los hechos Y de las normas Transitorias Y de la realidad Que estamos viendo ¿Cree usted Que el final De este Primer Gran Capítulo De esta teleserie Terminó peor Que con la Comisión mixta? Porque va a ser El congreso Quien finalmente Va a terminar Escribiendo La constitución Por sí solo ¿Cuál es su opinión Con respecto? No Evidentemente Nada podía ser Peor que la convención Mixta Porque la convención Mixta Era claramente Un mecanismo Antidemocrático Absolutamente Es decir Unas cuantas decenas De parlamentarios Equivalían Tenían el mismo poder Que millones de ciudadanos En el plano Democrático Formal Evidentemente La convención Constitucional Íntegramente Elegida por la ciudadanía Es más democrático Mucho más democrático Que la convención Mixta No Eso Era Insostenible Y así lo entendió La ciudadanía Y así lo entendió Incluso Hasta una parte De la propia derecha Porque Aquí no hay que Pasarse penículas Cuando dicen 80-20% Fue el resultado En realidad fue 78 Versus 22 Más menos Ahí hay una especie De De exageración O de autoengaño Es decir Gran parte De la derecha De borde De borde Lavín Y muchos otros próceres Incluso De derecha dura Votaron A favor De De la prueba O del primer apruebo ¿No es cierto? Y algunos También De la convención Constitucional Pero Lo que cuenta acá Es El resultado El resultado final Y el resultado final Es que Las élites Después del 15 De noviembre Nunca Volvieron a perder El control Absoluto Del proceso Nunca Hubo momentos En que se sintieron Complicadas Cuando se eligieron Los convencionales Por ejemplo El hecho de que La derecha clásica No eligiera Un tercio Fue presentado Por el Progresismo Presente Ahí en la Convención Constitucional Como Un gran logro Listo Estamos La derecha No va a poder Bloquear Porque no tiene El tercio Del bloqueo Pero eso Era un espejismo Porque el problema Lo he dicho Tantas veces En Chile Desde hace Décadas Desde Que se inició Esta eterna Transición A la democracia Más bien Vale Llamarle Post dictadura El problema El problema Ya no es Solo la derecha Aquella que Apoyó A Pinochet El problema Son los partidarios Del neoliberalismo Lo que decía Aquel diputado Socialista Certeramente Las dos derechas Es decir Todos los partidarios Del neoliberalismo Y sin necesidad De retrotraernos A los 30 años Anteriores Basta mirar Lo que fue El funcionamiento De la convención Constitucional Para Darnos cuenta Que en muchas ocasiones Ambas derechas La Clásica O tradicional La que estuvo Con Pinochet Pero también La que gobernó Entre El 1990 Y 2010 La concertación Y luego La nueva mayoría A la cual Se sumaron Sectores De la Autodenominada Nueva izquierda Le hace Frente Amplio Digo En Reiteradas Ocasiones Durante el funcionamiento De la convención Constitucional Estos convencionales No vacilaron En unir Sus votos A los de la derecha Para bloquear Transformaciones Progresistas Por ejemplo El tema De las nacionalizaciones Cobre Litio Otros recursos Naturales Que son Imprescindibles Para financiar Tanto Derecho Social Proclamado En la propuesta De nueva Constitución No alcanzó Siquiera La mayoría Absoluta Ahí no se le puede Echar La culpa Al acuerdo Por la paz Social Y la nueva Constitución No le podemos Echar La culpa Al cuórum De los dos Tercios No alcanzó No alcanzó La mayoría Absoluta Es decir Con el reglamento Más democrático También hubiese sido Rechazado ¿Por qué? No se suponía Que la derecha Solamente Tenía ¿Cuánto? Veintitanto por ciento De los convencionales Y resulta que aquí No se llega Ni al cincuenta por ciento Más uno Entonces Quiere decir Que hubo Mucha gente Supuestamente Progresista En la convención Constitucional Que votó De la misma Manera Que la derecha En esta Y en otras Votaciones Entonces Yo he visto Por ahí En las redes sociales Gente que habla De las tres Derechas O sea Si ustedes Se han fijado ¿Ya? Podrías haber hecho Ahora Claro O sea La clásica Y las dos coaliciones Que están en el gobierno Actualmente O parte de las dos coaliciones Que están En el gobierno No es un concepto Que yo he inventado Digo Lo he leído Recientemente En las redes sociales Se hace una pregunta En general Una de las razones Que se crimen Desde la izquierda Vamos a decir Desde la izquierda Para Validar Este proceso Y como resultado De aquello Convocar A votar A prueba Está la circunstancia De que mediante Este procedimiento Se estaría Sepultando La constitución De Pinochet Esto es un argumento Que yo diría Es como el argumento Extremo Porque finalmente Cuando normalmente Son confrontados Frente a la realidad Lo que se dice Bueno pero De todas maneras Lo que va a ocurrir Ahora Después del plebiscito Es mejor que seguir Con la constitución De Pinochet Yo te quiero hacer Dos preguntas Por un lado ¿Cuál es la validez De esta afirmación? Y lo otro ¿De qué manera Puede corroborarse En la vida institucional chilena? En su historia Procesos similares Me refiero Particularmente A la generación De ordenamientos Constitucionales A ver En la historia En la vida En la vida En general Las cosas No son O blanco O blanco O negro Hay una infinidad De matices Si me preguntas Si esta Es o no es La constitución De Pinochet Es Y no es Las bases Fundamentales Fueron colocadas En 1980 Pero Ese texto Tiene algo así Como 210 Modificaciones Desde 1989 Desde aquel Plebiscito Del invierno De 1989 Del cual Pocos O nadie Se acuerda O no se quiere Acordar Hasta La sucesión De reformas Constitucionales Que empezaron En Diciembre Del 2019 Para habilitar El actual Proceso Constituyente Entonces Si nos Remitimos Al sistema Político O al Modo de Funcionamiento Del sistema Político Ya lo Es la Constitución De Pinochet Porque Y ahí Me refiero Al Prebiscito Del 89 La Constitución Que Salió De ese Plebiscito Y que es La que nos Ha regido Hasta la Actualidad Resultó Ser Más Petrea En términos De posibilidad De reformas Constitucionales Que la Original De 1980 Porque Lo que Ocurrió Ahí Fue Una Negociación A espaldas De la Ciudadanía Entre La Dirigencia De la Concertación La Oposición De la Época Y El Pinochetismo En el que Hubo un Pasando Y pasando Mediante El cual Como Acertadamente Lo dice Lo dicho Muchas veces Felipe Portales La Concertación Le regaló Su Futura Mayoría Parlamentaria A los Pinochetistas Puesto Que A condición De eliminar Otros Artículos Particularmente Irritantes Como el Artículo 8 Que Ponía Fuera De la Ley A quienes Proclamaran La Lucha De Clases O El ejercicio De la Violencia Como Método Político Claro Alusión A los Partidos Y Organizaciones Marxistas Disposición Que Iba a Caer Tarde O Temprano De todas Maneras Porque Era Insostenible Digo La Concertación Permitió Que Los Cuórum Para La Reforma Constitucional Pasaran De Tres Quintos A ¿Por qué Lo hizo La Concertación? Sigo La Explicación De Portales Que Me Me Convence Absolutamente Porque Buena Parte De Su Liderazgo Había Sido Ganada Para El Neoliberalismo Y De esa manera Tenía El Pretexto Ideal Perfecto Para No Hacer Los Cambios Prometidos A La Ciudad Que Fue Lo Que hizo La La Concertación Durante Los Veinte años Ininterrumpidos Que Estuvo En El Gobierno Dicho De Paso Que En Algunos De Esos Períodos Fines De Lagos Comienzos De Bachelet Tuvo Las Mayorías Como Para Hacer Ciertos Cambios Que No hizo Entonces Esta Es Y No Es La Constitución De Pinochet Es La Constitución De Las Dos Derechas Por Por Las Numerosas Reformas Doscientos Días Pectos Han Sido Reformados Claro Si uno va a la esencia Dice Esta Sigue siendo Una Constitución Regida Por La idea De Subsidiariedad Evidentemente Eso no ha cambiado Esta Sigue siendo Una Constitución Que es Una Suerte De Traje A La Medida Del Modelo Neoliberal Eso Está Claro Pero Ya no es Atribuible Esta Construcción Solo A la Dictadura Sino A estas Dos Derechas O Tres Según Algunos Cuanto que Las Reformas Han Continuado Hasta El Inicio Del Actual Proceso Constituyente Entonces Lo que está En juego Ahora No es Si seguimos O no Seguimos Dicho De manera Así Tan simple Como Lo plantean Algunos Con la Constitución De Pinochet Lo que está En juego Acá Es si acaso Los cambios Constitucionales Que se Hagan Ya sea A la Constitución Actualmente Vigente O A la Que salió De la Convención Constitucional Si es que Triunfa La Prueba Realmente Van a Marcar Un Punto De Inicio De Una Transición Así Sea Más o Menos Lenta Para Salir Del Neoliberalismo Ese es El Punto En Cuestión Eso Es lo Que Debería Juzgar La Ciudadanía Teniendo Siempre Presente Que Tal Como lo Acordó La Convención Constitucional Sin que Nada Lo obligara A ello La Palabra Última No la va a Tener la Ciudadanía No es la Palabra Que salga El 4 De Septiembre Sino Los Actuales Parlamentarios Y La Segunda Pregunta Se Refiere A Si acaso Ha habido Algo Parecido En Nuestra Historia Anteriormente Rotundamente No Rotundamente No El proceso Constituyente Que más Se parece Pero Con Con Diferencias Muy grandes A este Es el De 1925 El que dio Origen a la Constitución De De 1925 Patrocinada Por Arturo Alessandri Palma Durante Su primer Gobierno El León De Tarapacá Y Que fue Un Proceso Constituyente Muy Extringido En Base A Un Organismo No Prado A Bedo Por El propio Presidente De La República Una Comisión Constituyente Realidad Alessandri Había prometido Una Asamblea Constituyente Cuando vuelve a Chile Llamado por los Militares jóvenes Que Habían derrocado El 23 de enero De ese año A los militares Viejos Que a su vez Habían derrocado De manera Suave Pacífica En septiembre Del año Anterior A Alessandri Bueno Llegó con esa Promesa Pero A muy poco Andar Unas Cuantas Semanas Se olvidó De su Promesa De convocar A una Constituyente Y nombró A dedo Como se suele hacer En la historia De Chile A dos Comisiones Una Que Se reunió Una o dos Veces Y no funcionó Nunca más Y otra Que presidió El mismo Que fue La comisión Que Propuso El texto Constitucional Como Incluso En la comisión Nombrada Por sí Lismo Su proyecto De Constitución Presidencialista No avanzaba Mucho Porque Los representantes De partidos Políticos Desde el Partido Conservador Hasta el Partido Comunista Veían con Malos ojos Esta propuesta Que disminuiría El poder De los partidos En el Congreso Y mantendría O aumentaría Las del presidente De la República De la República Que habíamos vivido Desde 1891 Bajo un régimen Bajo un régimen Sui generis De parlamentarismo A la chilena Un buen día El 23 de julio Alessandri lleva A la comisión Constituyente Ni más ni menos Que al inspector General de armas Del ejército Que era el equivalente A nuestro comandante De jefe actual El cual Golpeó la mesa Con muy buenos modales Haciéndole sentir A los constituyentes Ahí reunidos Que Los hombres de armas Estaban muy preocupados Porque la La discusión No avanzaba Y bueno Y eso Como lo dicen Las tituladores Conservadores Estoy pensando Ni más ni menos Que Gonzalo Vial Que fue Ministro de Educación De la dictadura De Pinochet Este fue un tercer golpe De Estado Menos de un año Un golpe blanco Un golpe palaciego Sin mover Un soldado Ni disparar un tiro Frente a lo cual Los constituyentes Cedieron Y el proyecto De Alessandri Salió Como por un tubo En cuestión de pocos días Y Con tan solo un mes De anticipación Se convocó Un plebiscito ciudadano Es decir No hubo Discusión Nacional Sobre el tema Y Con una participación Ínfima 44% Me parece Del reducidísimo Cuerpo Electoral De la época Que eran como Trescientas y tantas mil personas El proyecto De Alessandri Obtuvo como el noventa y tanto por ciento Y ese fue Ese fue El origen De la constitución Entre comillas Más democrática De la historia De Chile Pero Es evidente Que el proceso actual Ha sido un proceso Mucho más participativo Que el de entonces El cuerpo Electoral Es muchísimo Más amplio En la época No votaban las mujeres No votaban los analfabetos La mayoría de edad No estaba Puesta A los Dieciocho años Etcétera Etcétera Pero Lo que hay que destacar acá Es la Gran Habilidad De nuestra Casta política Su refinamiento A medida A medida que la historia Avanza A medida que la Conciencia Política De la ciudadanía Y de las clases Populares Sobre todo Ha ido avanzando Con avances Y retrocesos Evidentemente Porque esto no es Linear A medida que la sociedad Se hace más compleja El juego Político Que ellas Realizan Para Mantener El estatus Curo Es cada vez Más Refinado Porque Esto del 15 de noviembre Y todo el proceso Constituyente Que viene a continuación Es de una genialidad Pocas veces Vista En el planeta Y que ha logrado Que no solo en Chile Sino también en el extranjero Se forma una visión Que no corresponde Al examen Acucioso Detallado De las características De los pormenores Del proceso En Chile Se elige Una Asamblea Constituyente Porque muchos dicen Que esto es Una asamblea Constituyente Que es solamente Una cuestión de nombre ¿Ya? Por sufragio universal Paritaria Con una discusión Abierta a la ciudadanía Con consulta A la ciudadanía Pero pocos dicen Que este proceso Está normado Por un poder Constituido Que no tenía Ninguna legitimidad Que se estaba Cayendo a pedazos Así como el sistema Político en general En medio de una Explosión De rebeldía social Y nadie dice Tampoco O muy pocos Dicen Y estos Menos entienden El extranjero Probablemente Que Ese proceso Ha sido Controlado Y normado En todo momento Por el poder Constituido Del parlamento Y que no Escapa A esas Normas Y que Las normas Que se lograron Instalar En el proyecto Constitucional Las más Progresistas Siendo muchas De ellas Justas Y necesarias No logran Poner En cuestión Las bases De sustentación Del modelo Sergio En relación Con ese tema Acá hay una discusión Que tenemos En el programa En Matel Rey Que tiene que ver Con la caracterización Del estallido Del levantamiento Popular Como también Se le ha asignado Otros han hablado Del despertar Ciudadanos ¿No? Se le ha dado Muchas En muchos términos Para referirse A un mismo fenómeno Que probablemente Es Un fenómeno También inédito Y que desde el punto De vista De la participación De las masas En la política En mi opinión Solamente puede ser Comparable Aunque el fenómeno Es bastante distinto Al movimiento Que comienza en octubre Del año 72 Con la formación De los cordones industriales Vale decir Un levantamiento popular De gran alcance En mi opinión Lo que nosotros Vivimos en aquel periodo Y esa es un poco La pregunta Es un ensayo Revolucionario Si se permite El paralelo Fue nuestro 1905 De la revolución rusa Un ensayo Revolucionario Donde Las masas Expresaron Toda su vitalidad Su fortaleza Para poner En el suelo Al régimen Prácticamente Votaron al gobierno El gobierno de Piñera Siguió después Como zombi Hasta terminar el mandato Pero también emergieron Las enormes Limitaciones También De este propio proceso Hay un ¿Cuál es tu percepción Respecto a la naturaleza De ese proceso En particular? Antes digamos Del 15 de noviembre Yo he caracterizado Lo que ocurrió En Chile Entre octubre Y marzo Octubre del 2019 Y marzo del 2020 Como una rebelión popular Me parece que El término De estallido Social No da bien Cuenta Del fenómeno Puesto que Si bien Se produjo Un estallido Eso es evidente ¿No es cierto? Y lo podemos Datar con precisión 18 de octubre O a partir Del 18 de octubre El término Descajido Por definición Hace alusión A un fenómeno breve Algo que estalla Claro Un fenómeno Cae rápidamente ¿No es cierto? Pero esto duró Semanas O meses Según el El parámetro De análisis Que adoptemos Y no fue en un lugar O dos Empezó en Santiago Pero nunca En uno o dos días Se extendió a todo el país Es decir Por sus características Su larga duración Su extensión geográfica Por el contenido De las demandas Y por la politicidad Que manifestó No tiene parangón En nuestra historia Nunca hubo Un fenómeno parecido Similar Ni siquiera Similar Estallidos O reventones sociales Han habido muchos En la historia de Chile Me refiero a la historia Contemporánea O de la independencia Hacia acá Pero Que duraran Meses Ni siquiera Semanas Mira El fenómeno Con el cual Podríamos compararlo En la huelga general De 1890 Julio de 1890 La primera huelga general De la historia de Chile Que se desarrolló Extendió A lo largo Y ancho De prácticamente Todas las dos provincias Recién conquistadas En la guerra del pacífico Tarapacaya Antofagasta Y también En la conurbación Valparaíso Viña del Mar Pero grosso modo Grosso modo En el norte grande Fue durante la primera Quincena de julio Grosso modo A no ser la fecha exacta Y también Grosso modo En Valparaíso Viña del Mar Fue la segunda Quincena de julio Es decir Cuando se estaban Extinguiendo Las huelgas Y movimientos De protesta En el norte salichero Se produjo esto En el puerto Y en su barriada Industrial De Viña del Mar Pero sumando Eso dure un mes Pero en cada uno De los puntos señalados No más de 15 días ¿Hubo saqueos En esa huelga? Sí Mira Fue una huelga Muy violenta Investigándose En el tema Porque yo lo estudié En su momento Con cierta profundidad Encontré un documento De la comandancia General de armas De Valparaíso En que Los propios militares Evalúan En Valparaíso Los muertos En un centenar O más de un centenar Hubo pobladas Que bajan De los cerros Y se suman A los huelguistas Probablemente Es un fenómeno Recurrente En la historia De Valparaíso Algo parecido Ocurre durante La huelga Marítima y Portuaria De 1903 1903 Pero Como esto Como Octubre Noviembre Y meses siguientes El 2019 Y comienzo El 2020 No hemos tenido Nada Parecido Por tanto Yo creo que Asistimos a una Verdadera Rebellión Popular Espontánea Desorganizada Multifacética Heterogénea Sin conducción Política Aquí no hubo Un Estado Mayor Que Planificara Ni condujera Ni articulara El movimiento En las primeras semanas Esto fue una ventaja Porque La represión ¿Dónde golpeaba? No podía golpear Una cabeza Y con eso Terminar Con la rebelión Tenía que golpear Mil cabezas Si lo que empieza A Hacer que la rebelión Recule No fue la represión Fue el pacto Del 15 de noviembre No sé cómo lo vieron Usted en Valparaíso Pero yo En esa época Fui a muchas manifestaciones Sobre todo En Plaza de Dignidad Y ya no recuerdo La fecha Si fue el 16 O 17 De noviembre La Manifestación Que se realizó Inmediatamente Después de este acuerdo Pero la mitad De la plaza Se había vaciado Así A ojo Automáticamente Automáticamente Lo que quiere decir Que el pacto El acuerdo Empezó a dar resultados No completos Porque las protestas Seguieron Y siguieron De manera Muy masiva Pero mucho Menos masiva Que hasta mediados De noviembre Y la Perdón Y Lo que corona Todo esto Es La pandemia Y las medidas De restricción De la movilidad De la ciudadanía Adoptada por el gobierno De Piñera A mediados De marzo De 2020 Y con eso Muere la rebelión Se podría sostener En mi impresión Esta rebelión Para mí Yo la denomino Revolución Y en ese sentido Le atribuyo Su protagonismo A la clase Trabajadora Y este periodo De mayor masividad Especialmente Hasta Hubo Tres huelgas Generales O al menos Que fueron Asimilables A esa expresión El 23 y 24 de octubre Después vino La gran movilización Del 25 Cuando hubo Millones de gente En las calles Y luego La del 12 de noviembre Pero Desde mi punto de vista Yo creo que El efecto Más importante Que tuvo El acuerdo Por la paz Fue sobre los sectores medios Sobre la pequeña burguesía Acá al menos En Valparaíso Se dio un fenómeno Muy curioso Y es que Con posterioridad Al acuerdo por la paz Acá Nosotros ya teníamos Un alcalde Que era de Frente Amplio Jorge Chart Se inició una campaña Bastante infame En que la propia Mesa Social Que era de alguna manera Un referente Parecido al de la unidad social En Santiago Hizo un pacto Con la cámara de comercio Que se denominaba El pueblo No ataca al pueblo Y usaban al perrito Matapaco Como un símbolo En que se ponía Como principal adversario A los saqueadores A los delincuentes A la gente En definitiva A quienes seguían Movilizados Entonces Es probable De que El acuerdo Por la paz Haya tenido Si un efecto Esa mitad de gente Que se fue a la plaza Haya tenido un efecto También en la composición Social del movimiento Es posible discernirlo De esa manera O sea La ausencia Organizaciones obreras Partidos Y sindicatos Obviamente No impide Constatar El enorme Predominio Obrero En el propio movimiento ¿O no? ¿Cómo lo ves eso? Tengo acuerdos Y desacuerdos Con tu interpretación Si bien La mayoría De las personas Que participaron Que participamos En las Grandes Manifestaciones Somos Asalariados Trabajadores Unos de Oberol Otros de Cuyo y Corbata Yo nunca uso Corbata Trabajadores manuales Trabajadores intelectuales Si es que Esa distinción Tiene algún sentido En la actualidad Si bien La mayoría De los participantes O si no la mayoría Una cantidad Muy importante Eran trabajadores Eran asalariados Eran sectores populares No es menos cierto Que salvo excepciones Como por ejemplo Los portuarios Que fueron El pilar De las Tres huelgas generales Especialmente De la del 12 de noviembre La clase trabajadora Como tal No tuvo Un protagonismo Organizado En la rebelión Popular No Acudió A las manifestaciones En base a sus Organizaciones naturales Los sindicatos Por ejemplo No Eran individuos De la clase Trabajadora Que después Muchas veces Del trabajo Iban a las manifestaciones Pero el país No se paralizó Estas huelgas generales Fueron muy parciales La más exitosa Fue la del 12 de noviembre Pero en muchas partes El país Incluso el 12 de noviembre Parecía que estuviese Funcionando Normalmente Yo no vi ningún supermercado Que cerrara sus puertas Ningún banco No sé si las reparticiones estatales Cerraron No sé si las reparticiones estatales cerraron ese día Ya no me acuerdo Fueron básicamente los portuarios Uno que otro sindicato minero Si tal vez la ANEF Movilizó un poco A su gente Muy poco Entonces Gran parte del país Siguió Funcionando normalmente Pero con todo Esto fue percibido Con alarma Por la clase dominante Y por Sus políticos Porque esto gatilló Inmediatamente El acuerdo del 15 de noviembre En cuestión de Un par de días Ya esto estaba Prácticamente Decidido Entonces La clase trabajadora De manera orgánica No estuvo presente Estuvieron como individuos Participaron como pobladores Como hijos de trabajadores O como trabajadores Que después De su jornada laboral Iban a las plazas A las calles A manifestarse Y esta debilidad De la presencia De la clase trabajadora Orgánicamente hablando Quedó Al desnudo Al día siguiente Del acuerdo El 15 de noviembre Si no hubo capacidad De respuesta En términos ideales La respuesta Debería haber sido Una huelga General de carácter Indefinido Porque ese era el momento De la gran prueba De fuerza Y eso Se ha venido Ratificando Hasta el día de hoy ¿Cuántos representantes Orgánicos De la clase Trabajadora Hubo en la convención Constitucional? Creo que ninguno Ni uno solo Fíjate que los líderes Sindicales Que se presentaron De variados signos No voy a dar nombres Pero todos Los tenemos presentes Ninguno fue elegido Hubo representantes De los movimientos Regionalistas Medioambientalistas Feministas Sectores De los movimientos Representativos De los pueblos originarios Pero no hubo De la clase Trabajadora Como tal Hubo gente Que son trabajadores Sí No más FP Por eso Sí, creo que hay Una representante Una señora De Valdivia Que era del movimiento No más FP Que fue convencional Pero fíjate que el movimiento No más FP Claro Es un movimiento Básicamente De trabajadores Algo más amplio Pero no un movimiento Clásico de trabajadores Porque no es un movimiento Que se da Directamente En la esfera De las relaciones Capital-trabajo Digamos En la esfera Laboral Es algo Especial No por ello Menos interesante A mi juicio Fue el principal Movimiento social En los años Previos Al 18 de octubre Pero Esa Esa debilidad Está presente En En muchos planos En muchas esferas ¿Cuáles son los representantes De la clase Trabajadora En el parlamento Chileno? En el actual Y en el anterior ¿No hay? Ninguno ¿Tampoco los hubo En la convención Constitucional? Tampoco los hubo En el acuerdo Del 15 De noviembre O sea La clase Trabajadora La clase Obrera Tradicional Por decirlo De alguna manera No tiene Representaciones Políticas En Chile Los partidos De izquierda Son partidos Obreros O son partidos De clases Medias Hasta el partido Comunista Que era un partido Obrero Por tradición Por doctrina Es más bien Un partido De Democrático Liberal De clase Media Yo no me refiero A sus postulados Me refiero A su composición Social Pero De trabajadores Sí probablemente Pero de trabajadores De clase Media Y ni que hablar De los partidos Del Frente Amplio O de los partidos De la vieja Concertación O sea La clase Trabajadora En Chile No hace Política Partidaria Porque Incluso Los representantes Sindicales De los Trabajadores No son Obreros Ya no existe El carbón ¿Cierto? Pero no son Obreros Del cobre Ni Obreros Portuarios Ni Camioneros Ni Temporeros Ni Trabajadoras Del supermercado Son Profesionales De clase Media Muchas veces Por ejemplo La expresidenta De la CUT Profesora de Filosofía Yo no tengo Nada contra Los profesores Yo soy Profesor Pero Eso Es una Expresión Una muestra De una Falencia De una Carencia De representación Política Propia De los Trabajadores Particularmente Los trabajadores Manuales Y este No me digan Que este Es algo Inevitable Porque en el Pasado No era así Gran parte De la Dirigencia Del movimiento Popular En Chile Hasta 1973 Eran Auténticos Trabajadores Reisenberg Tiene una Pregunta Una Pequeña Pregunta No voy a insistir En la Primera Porque No se Entendió La idea Era de que Había una Comisión Mixta Una Opción De la Comisión Mixta Pero al Final Terminó En esta Nueva Opción Terminó Escribiendo En la Constitución El Congreso Al final No quiero Evadir tu Pregunta Al final Eso es Futurología Puede que El resultado Sea el que Tú señalas O insinúas Que al final Tengamos El equivalente A una Comisión Mixta Perdón Peor aún Porque ya Ni siquiera Va a ser Mixta Van a ser Solo Malamentarios O sea La Comisión Mixta Va a parecer Casi Progresista Respecto De lo Que se Nos Viene Exacto Ese era El punto Yo pensé Que no se había Entendido Yo creo Que al final Va a ser Peor Que la Convención Mixta Porque ahora Va a estar El Congreso Solo Decidiendo Y escribiendo En la Constitución Y en este ejercicio De que se Hace En sociología El licenciado Costumbra Con Este Círculo Cultural En que Él se Mueve A determinar Los sujetos Sociales Que Son Protagonistas De estos Fenómenos Si no Fue Los Trabajadores Que yo estoy De acuerdo Con lo que Usted dice Señor Gress ¿Qué sujeto Social fue El que Llevó a cabo Esta Rebelión 2019 Perdón Tocayo Lo Correjo A ver Estuvieron Los Trabajadores Seguramente La mayoría De los Manifestantes O la parte Muy importante Fueron Trabajadores Pero No estuvieron Orgánicamente No estuvieron A través De sus Organizaciones Sociales Tradicionales ¿Ya? No estuvieron Como sindicatos Por ejemplo Ni siquiera Estuvieron En el caso De los Pobladores Puedo equivocarme Como Juntas De vecinos Si hubo Algunos Movimientos De pobladores Yo los vi En plazas De dignidad Y en otros Lugares Pero La clase Trabajadora A través De sus Organizaciones Propias En Tanto Tal No tuvo Una gran Presencia Mira Y perdón Y lo que Respecto a lo que Decía Gustavo Hay una cosa Que se me fue Y tiene razón Lo aprecié Esto no es un estudio Científico No es sociológico Es una especie De estudio Espontáneo Visual De campo ¿Ya? La composición Social Después del 15 de Noviembre Varió Absolutamente Quienes quedaron En la plaza De dignidad En la Alameda Esa es mi experiencia Yo no estuve en todo Chile Tú veis ¿Ya? Fueron Los pobres Así es Fueron Los marginados Fue la juventud Poblacional ¿Habían estudiantes Universitales? Todavía Sí Lo había Alumnos míos Encontré ¿Ya? Pero Es una cuestión Visual ¿No es cierto? En un país Como Chile Es muy fácil Identificar La pertenencia social La pertenencia de clase ¿Ya? De las personas Por desgracia Es así En América Latina ¿Ya? Y el cambio Fue brutal Fue brutal ¿Ya? Esas Capas Pedidas Aspiracionales Como se le dice Que también Han sido lesionadas Por el modelo Y que estaban Descontentas Y que protestaron Gran parte De ellas Se desvaneció A partir del 15 de noviembre Y en el otro lado Del espectro Señor Gress ¿Qué presencia O qué Hubo un avance De los movimientos Fascistas Como respuesta A esto ¿Le preocupa a usted El desarrollo De esos movimientos? ¿Qué impresión Tiene usted? Acerca de eso Esa es la influencia De Julio Cortés Sergio Gress Tenemos en el momento 452 tipos de fascismo Y podría quizás Hay que decir Que entendemos Por fascismo Para aclarar la cosa Yo no pienso Que la UDI O el Partido Republicano Sean partidos fascistas ¿Ya? Por la sencilla razón Que son neoliberales Y el neoliberalismo No es fascismo Pueden ser de extrema derecha Que duda cabe Que el Partido Republicano Es un partido de extrema derecha Y buena parte De la UDI Si no toda la UDI Es de extrema derecha Y también Gran parte de renovación nacional Desde militario También Es una formación política De extrema derecha Pero no fascista Porque no podemos andar colocando La etiqueta de fascista A diestra y siniestra Porque si todo es fascista Al final nada es fascista ¿Ya? El fascismo No es la reacción clásica El fascismo Es una forma Particular De reacción Alguien dijo Por ahí Que el fascismo Es 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 Una forma Revolucionaria De reacción Valga la contradicción En sus propios términos El fascismo Es populista Tiene elementos De populismo Partido Nacional Socialista De los trabajadores Alemanes Ese era el nombre Del partido nazi Mussolini Provenía Del partido Socialista Italiano Rompió con el partido Socialista Evidentemente Se puso en las antípodas De sus posiciones Pero el fascismo Histórico Siempre ha Hecho gala De veleidades Populistas De un pseudo Discurso Anticapitalista De ofertas Populistas No así Los neoliberales Tampoco son Neofascistas Estas formaciones Las principales Formaciones Políticas De la derecha Chilena Porque los Neofascistas Se reivindican Del fascismo Tradicional Tal vez La etiqueta Que mejor Les cae Corresponde En la de Postfascistas Algunos De estos Grupos Pero si hablamos De fascismo De neofascismo Tendríamos que hacer Referencias A grupúsculos Que existen Que son muy Agresivos Pero en los cuales Este discurso De tipo Populista Es mucho Más nítido Es tan nítido Que a veces Pareciera Que se tratase De un discurso De izquierda Estos grupúsculos Realmente Fascistoides Muchas veces En Chile Actualmente Hablan contra El capitalismo Hablan contra El neoliberalismo Hablan contra El imperialismo Contra La hegemonía Norteamericana Es decir Alguien Que no ha leído Mucho el tema Lo puede considerar Aparentemente Como grupos De izquierda Algunos de ellos Tienen hasta El adjetivo De revolucionario Entonces Lo que preocupa En Chile Más que El auge De esos grupúsculos Por el momento El capitalismo No tiene necesidad De ellos Por ahora Es La proliferación De una cultura Fascistoide Que está presente En muchos Sectores De la sociedad Chilena Probablemente En gente Que se considera A sí misma Como de izquierda Incluso Y que tiene que ver Con la intolerancia Con La xenofobia Con el chauvinismo Con la homofobia Con la misoginia Con la intolerancia En general ¿Ya? Con manifestaciones Culturales Que uno ve Muy presentes En las redes sociales Incluso en algunas Manifestaciones De calle En la vía Pública En funas No contra enemigos De clase Sino contra Gente de su misma Clase Por el solo Hecho De tener A veces Pequeñas diferencias Políticas Entonces Esa es una base Cultural Que Puede permitir En otro Contexto Cuando el capitalismo Lo necesite Realmente La emergencia De un fascismo Político Es decir Esa base Puede servir Para que se construya Una alternativa Fascista Sergio Hay un poco También Para ir cerrando La entrevista Hay una cuestión Como si estuviésemos En el hipódromo Si hay que hacer una apuesta Hay muchos Que Indican De que Sobre todo Aquellos Cuya conciencia Lacera Sus Ideas Y que Participan Entusiastamente De la campaña De la prueba Y dicen Bueno pero Ahora nosotros Vamos a ir a luchar Vamos a ir por más Y la verdad Que lo que viene ahora Si es que no se Materializan Esas aspiraciones Viene un nuevo estallido ¿Cuál podría ser En tu opinión La proyección Que podría tomar Este movimiento De aquí en más Me refiero No tanto al proceso Institucional Porque eso ya está Bastante dibujado Sino más bien Al desarrollo Del proceso político En el país Porque Quiero hacer La observación Digamos La constitución del 25 Surge en medio También de una crisis Del régimen Muy profunda En que Lo que dominaba Era la crisis De la propia élite De la propia burguesía ¿No? Y ese proceso Indudablemente Tuvo Un mucho mayor control Por parte de la burguesía Del que Tuvo En su momento En su primer momento En este caso En este nuevo proceso Sin embargo La El acuerdo El acuerdo Con la paz Logró Hacer retroceder Al menos En mi opinión Hay una derrota Política Importante Para las masas En general ¿Cómo Ves eso? ¿Cómo se proyecta? ¿Viene un periodo De inestabilidad? ¿O vienen Nuevos 30 años De transición Como los que comenzamos A vivir A partir del año 90? Mira Cuando se produjo El estallido Me dije A mí mismo Y debo haberlo dicho En más de alguna Entrevista O intervención Pública Que en Chile Se había iniciado Un largo Periodo De inestabilidad Social y política Que no No podía medirse En meses Sino que en años Y hasta el momento Parece que Este presagio No era tan equivocado Yo creo que Esta inestabilidad Estructural De la sociedad chilena Se va a prolongar No Me atrevo A ponerle fecha Pero se va a prolongar Con fases distintas Si gane la prueba La cuestión que está por verse A todo parece indicar Que el resultado Cualquiera Sea Va a ser Más o menos estrecho Aunque es un mes Pueden cambiar muchas cosas Si gane la prueba Aparte La alegría momentánea Se va a iniciar Se va a iniciar Como ya saben Bueno Si gana el rechazo También va a ocurrir Algo parecido Pero con Con alguna Diferencia Este proceso De negociaciones Parlamentarias Reformas Constitucionales Y que puede Prolongarse Tranquilamente En los tres años Y medio Que le quedan O que le van a quedar A partir de septiembre Al actual Parlamento Incluso más allá De marzo Del dos mil Veintiséis Pueden continuar Las reformas Constitucionales Las puede Continuar Haciendo El nuevo Parlamento Y luego De que Estas reformas Constitucionales Hayan sido Consensuadas Tienen que Venir Un montón De leyes Que traten De encarnar Esos principios O disposiciones Constitucionales Y después De las leyes Se tienen que Evitar Los reglamentos Que permitan Su aplicación Es decir Los derechos Sociales Proclamados Si ganan La prueba Pueden seguir Siendo letra Muerta Seis Siete Ocho Nueve No sé cuántos años Habrá paciencia Como para tanto Los partidarios De la prueba Cuando Escuchan Argumentos Como los que Han circulado Hoy día Entre nosotros Dicen Pero bueno Si el parlamento No respeta La decisión Ciudadana Las masas Van a salir A la calle Vamos a salir A protestar Y a exigir Y se va a producir Un nuevo estallido social En primer lugar Los estallidos sociales No los puede Prever nadie A lo sumo Podemos decir Van a haber Nuevos estallidos sociales Yo soy convencido Yo soy convencido De que los van a haber ¿Cuándo? No lo sé Una buena cantidad De dirigentes sociales Analistas Dijimos durante años Que esto En algún momento Iba a reventar Pero no sabíamos ¿Cuándo? Ni cómo En ese sentido Nos pilló Por sorpresa El estallido Del 18 octubre Pero no Por lo menos A mí Y a otras personas Que piensan De manera parecida No respecto De si se produciría O no Y lo mismo Puedo decir Respecto Del futuro Pero Los estallidos sociales Estas rebeliones Revueltas Revoluciones No se digitan Desde Desde un estado mayor Desde un comando Entonces Esa gente de izquierda Que dice Bueno Hay que continuar la lucha Y vamos a salir a la calle Vamos a salir a la calle ¿Quién va a convocar A la gente a la calle? Espontáneamente Nuevamente Los partidos De izquierda Y de centro izquierda Que están en el gobierno Y que no tienen Ningún interés En que se produzca Un estallido social Todo lo contrario Si lo que ellos quieren Es paz Tranquilidad Permanencia De este gobierno Hasta el término De su periodo Constitucional Y es por eso Que mandaron señales A sus constitucionales Para Que aprobaran Las normas transitorias Que permiten A todos los poderes No solamente Al ejecutivo Sino que al legislativo Y al judicial Seguir como que Si no hubiese pasado nada En Chile Desde octubre Del dos mil Diecinueve Hasta marzo Del dos mil Veintis Las organizaciones Sociales Controladas Por esos partidos La CUT La NEF El colegio De profesores La CONFECH Etcétera Etcétera Sobre Que bases orgánicas Se va a producir Un nuevo levantamiento Popular Con mejores resultados Que el del dos mil Diecinueve Porque hay que recordar Que ninguna De las reivindicaciones Levantada Espontáneamente U orgánicamente En otros casos Por Quienes protestaron A partir de ese momento Ha sido Cumplida Ninguna Ha sido Satisfecha Entonces Si vamos a tener Que pagar Un costo Humano Y social Tan grande Como el que se ha pagado Desde octubre Del dos mil Diecinueve Que sea Para obtener Mejor Los resultados Y nada Permite Prever Un escenario De ese tipo Entonces A mí me parece Se lo he dicho A muchas personas Con las cuales He conversado Discutido Que aquí hay Un error Que es fundamental Y hay un error En política Y en la vida En general Que consiste En confundir La realidad Con las ilusiones La realidad Con los deseos La pregunta es Sobre qué Bases Racionales Suponen Que El pueblo Los pueblos De Chile A partir De septiembre Del presente Año Dos mil Veintidós Va a salir O van a salir Impetuosamente A las calles Como en octubre Del dos mil Diecinueve Para exigir E imponer El respeto A los acuerdos O a las normas Establecidas Luego del proceso Constituyente Por la convención Constitucional Yo creenzo Que en el estado Actual De las cosas Más bien Lo que se va a producir En el caso Del triunfo Del arro de vos Es un efecto Sedativo De espera Esperemos Que el parlamento Ratifique esto O que haga Pequeñas correcciones Para mejorar el texto Como dicen Los políticos Institucionales Esperemos Esperemos Me parece Que ese escenario No es que yo lo desee Pero Tratando de hacer Un análisis Lo más racional Y descarnado Posible Es Mucho más probable Que este estallido Esta salida Impetuosa De las masas Puede que durante Dos o tres días En la euforia Del triunfo Haya algo de eso ¿Cierto? Para exigir Que tanto derecho Proclamado Se haga realidad Y desde Desde el punto De vista De los logros De esto De este Movimiento Al parecer En el aspecto Político Digamos No se ha desarrollado Ninguna dirección Política Alternativa Nueva Y en el aspecto Organizacional Al parecer Fueron Digamos Son organizaciones Que aparecen Y desaparecen Se han puesto Un poco más Más constante Como las Huellas populares De alguna forma Pero las Asambleas Por ejemplo Que hubo en algún Momento Las Huellas populares Realmente Siguen Constantes Porque la Situación Económica La gente La requiere ¿Qué balance Positivo En aspecto Organizacional O político O qué alternativa ¿Cómo cree usted Que es posible Que surja Esa dirección Que está esperando El señor Licenciado Desde Que yo lo conozco Que aparezca Esta dirección Que va a conducir Al pueblo Hacia Hacia El paraíso En la tierra Él sigue La palabra Y él me cuenta Que eso va a venir Pero yo hasta el momento No aparece nada ¿Qué podría dar usted Una palabra De alivio No, no, no No soy No soy profeta Ni gurú No me atrevo A predecir La llegada De un Mesías Ni individual Ni colectivo Solo puedo Constatar Que Esas organizaciones Que tú mencionabas Cabildos Asambleas territoriales Desaprecieron Ya no existen A lo sumo Son grupos De whatsapp Yo estoy En uno de esos grupos De whatsapp Hay otros nuevos Que se han formado Después Pero No es más que eso Cada persona Manda la información Que quiere No hay ninguna Orgánica No hay decisiones Colectivas No hay nada Es un grupo De whatsapp Puede que haya Una que otra asamblea Funcionando Por aquí Por allá En el territorio Precariamente No todo es negativo Hubo Intensas discusiones Políticas A lo largo Y ancho Del país Se formaron Estos organismos Algún sedimento Algo tiene que quedar ¿Ya? Pero En términos De De rédito político En el sentido De que Aquí está surgiendo Una nueva alternativa Con grupos Que parecen Prometedores ¿Ya? Prefiero A organizaciones Políticas Nuevas No conozco A lo mejor Mis informaciones Son Son muy limitadas Y por lo tanto No me atrevo A hacer un diagnóstico Categórico Al respecto Yo creo que Por hoy Predomina La dispersión Un cierto desconcierto Una espera Yo creo que Mucha gente Espera Que ocurra Algo así Como Mágico Como que Las cosas Se ordenen Automáticamente ¿Ya? Pero no como El resultado De un proceso Consciente Orgánico Ordenado No como Un proceso De construcción Como Uno ha conocido En la historia O uno ha conocido En su propia Vida ¿Ya? Seguramente Por debajo Hay iniciativas Que nosotros No conocemos ¿Ya? Hay miles De colectivos Sociales Y sociopolíticos En Chile Pero ese fenómeno Existía en los años 90 Ya comienzo En los 2000 También Y después Del 2011 ¿Las coordinadoras? Muchas Y de todo tipo Con altos Y bajos Con avances Y retrocesos La coordinadora No más F.P. Fue un tremendo Movimiento Social Que logró Movilizar a millones De personas Durante ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis años? ¿Siete años? Hasta antes de octubre Del 2013 Tuvieron Innegables méritos ¿Qué duda cabe? Creo Todos nosotros Debíamos haber ido A muchas de sus marchas Yo fui a una En Santiago Que tuvo Como un millón De personas Tiene importancia Sergio En definitiva Sobre la base De que este proceso Tiene las características Que hemos reseñado Tiene importancia Que es lo que uno haga En la sombría Soledad de la urna Al momento De enfrentarse Al voto ¿No? Porque muchas De las discusiones Que hay Vamos a decir Al menos Grupos de WhatsApp Que es algo Que a mí me consta Y también En otros En sectores Reales Así Presenciales ¿No? Existe Una división En torno A la conducta Electoral Más que respecto A los razonamientos De fondo Que existen ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo ves Ese fenómeno? Nosotros Bueno En el caso mío Como revista porteña Nosotros estamos Llamando a votar nulo Pero entendemos Al mismo tiempo De que eso no agota La discusión política Porque lo realmente importante Es la reflexión Que está debajo No todos los apruebos Son exactamente lo mismo Ni tampoco Me imagino Que el voto nulo Tiene tampoco Una homogeneidad política Inclusive A mí me tocó Participar En una En un foro Hace poco Donde estaba Julián Alcayaga Quien es un Hombre de izquierda Tiene una televisión Socialista De este grupo De la comisión Del cobre ¿No? Y que él estuvo En una posición De rechazo Y en el mismo foro Cambió de posición Lo que revela Que parece Que la conducta electoral Frente al voto Pareciera no ser Tan determinante ¿Qué piensas tú Sobre eso? Sí, efectivamente Porque ya sabemos Lo que viene Después del 4 de septiembre Por lo tanto Desde mi perspectiva Este plebiscito Pierde dramatismo Independientemente De que los comandos Que están involucrados En el apruebo En el rechazo Le den El toque El tono De dramatismo Y de confrontación Porque Estos mismos personeros En la trastienda Ya se están poniendo De acuerdo Para Las transacciones Que vienen Después ¿No es cierto? Pero bueno El ciudadano Común y corriente Que va a ir a votar Porque hay una parte Que me imagino Que a pesar de las multas No va a ir a votar No lo percibe así Entonces Aquí hay que poner El énfasis En lo que tú señalabas En los argumentos Situándolo exclusivamente En el campo De la izquierda En un sentido Bien amplio De lo que Puede englobar Este concepto La gente más cercana A uno ¿No es cierto? Yo creo que hay que poner El énfasis En los argumentos Y lamentablemente Mucha gente A uno le pregunta ¿Y cómo vas a votar? Y no parece Interesarle mucho Los argumentos En función De los cuales Uno va a determinar Su voto O su actitud El día 4 de septiembre Si les dice Voto apruebo Listo Se terminó la cosa Ah, qué bien Y te dan El label de revolucionario Pero si tú Emites dudas O juicio crítico Respecto del proceso Respecto del texto Que se nos propone En muchos casos No todos Por suerte Hay una especie De cierre mental De pantalla Que impide Continuar La discusión Por lo tanto Más que dar Consigna De voto En lo que a mí Respecta O indicar Lo que voy a hacer O lo que no voy a hacer Porque eso no le interesa A nadie No soy un Un factor Electoral Ni siquiera De Pequeña Capacidad Yo creo que lo que importa Acá es Señalar Lo que viene Lo que uno cree Que viene Los argumentos Por los cuales Uno piensa Que las cosas Van a ocurrir De tal manera Y preservar La capacidad De entendimiento Con esos sectores De izquierda Y progresistas Que no piensan Como Porque esto Se termina El 4 de septiembre Y el día 5 Ya tenemos Otro escenario Político En Chile Sea Cual sea El resultado De manera tal De que uno Con esos compañeros Y compañeras Que puede tener Diferencias Muy grandes Hoy día Respecto De la evaluación Del significado Y las perspectivas Del plebiscito Necesariamente Va a tener Que reencontrarse A partir del 5 Porque si no ¿Con quién? Lo que me lleva A ser Cauto Ojalá Toco madera Pueda hacerlo Efectivamente En la forma En el trato Para recomponer Los puentes Que puedan haberse Variado un poco En este proceso Que inevitablemente Despierta pasiones Porque hay que pensar En el futuro Y el futuro Está dentro De un mes Exactamente Sergio Bueno Hemos Llegado ya Al término De esta entrevista Habitualmente Cuando nosotros Hacemos esta entrevista Dejamos también Un momento Para que el entrevistado Diga algo Que se le puede Haber quedado En el tintero O derechamente Plantear otra cuestión Hacer alguna invitación Hay algunos Que muestran libros Invitan actividades Ofrecen Vender bicicletas Etcétera Hemos tenido De todo en este programa No sé si Quieres Cerrar con algo Sergio Este programa Sale al aire ¿Cuándo? Vamos a salir Mañana Mañana Sábado Mañana Sábado ¿A qué hora? No lo sabes Si no No alcanza Para hacer el anuncio Ah ya No, no Yo creo que sí Acá estamos A salir antes Mañana Sábado A las 12.30 En la Plaza O'Higgins De Viña del Mar En la Expo Libro Me parece que se llama Presentamos No lo tengo aquí a mano El libro Lo hubieras avisado Un libro colectivo Del cual soy Uno de los dos compiladores Junto con Jorge Elías Caro Que es un historiador colombiano El libro colectivo Editado El 2021 En Buenos Aires Por Imago Mundi Que se llama Masacres obreras y populares En América Latina Durante el siglo XX Hay 15, 16, 17 autores Y autoras Una compilación Que exponen Una amplia gama Por desgracia De este tipo De justos Sucesos A lo largo del siglo XX Desde México Hasta Chile Pasando por Guatemala Salvador Cuba Ecuador Colombia Bolivia Brasil Argentina Puede que se me olvide Algún otro país En estos momentos Es un libro Muy interesante Muy voluminoso No hay nada similar En toda América Latina Es el primer intento Que Lo hicimos Junto con Jorge Elías Convocando Una gran cantidad Una cantidad importante De colegas De todo el continente Así que Ese sería Perfecto Entonces mañana A las 12 y media Es la plaza O'Higgins De Viña Para quienes se confunden Porque nadie la conoce Como la plaza O'Higgins Como 13 Norte Por ahí ¿No? 13 y 14 Norte Frente al Mall Lo que antiguamente Se llamaba Los que somos Viña Marinos Antiguos El Coliseo Así se llamaba Esa zona En ese lugar Va a estar funcionando Entonces Hay una feria Y se va a realizar Este lanzamiento Bueno Sergio Risenberg Terminamos este programa No lo digo siempre En este caso Tengo la sensación De que Esto no es solo Una entrevista Fue una conversación Agitada Por el fuego De una barricada Y en ese sentido Creo que Hemos cubierto Un espacio muy importante Y creo que Agradezco Digamos Agradecemos A Sergio Greis De habernos acompañado Esperamos Tenerlo de nuevo Acá Para debatir Sobre Estas Y otras Cuestiones Invitamos Al mismo tiempo A quienes nos estén viendo A que se suscriban Al canal A que le hagan click A la campanita Que compartan Los contenidos Que vertimos En este programa Y también Que opinen Y que En la parte de abajo Digamos en los comentarios Den sus opiniones Respecto De aquello Que nosotros Hemos tratado En la medida De que hagan esto Que se suscriban Que hagan la cosa De la campanita Y que compartan Y que den sus opiniones Nos están ayudando A la mayor difusión De estas cuestiones Que en la actualidad Y en el momento político Que estamos viviendo Tienen una trascendencia Especial No siempre Nosotros nos encontramos A un mes O poco menos A días De votar Un texto Constitucional Ni que El calendario A veces marque De una manera Tan insidiosa La existencia De cambios políticos Porque Una parte importante De la población Que efectivamente Vamos de esa forma Muchas gracias Entonces a los dos Sergio A Sergio Gris Y a nuestro director Sergio Risenberg Nos vemos entonces En una próxima oportunidad Y siendo La obra señalada Pongo término A este programa Nos vemos entonces Chao Hasta luego Hasta luego